para entender cómo funcionan los separadores lo que vamos a hacer es trabajar un poco con con hojas de estilo aunque sea de forma leve tenemos un párrafo una imagen y un segundo párrafo nos vamos a ir a la hoja de estilo y le vamos a decir que los párrafos tienen el siguiente estilo tienen el color rojo y como podéis ver ambos párrafos tienen el color rojo la etiqueta span sirve para definir una separación dentro de un mismo párrafo de forma transparente como podréis ver hemos definido esta sección de aquí pero en el resultado no se aprecia absolutamente nada pero tenemos definida esa sección si a esta sección le indicamos un nombre puede ser juan nos vamos a la hoja de estilo y le decimos que juan tiene un estilo donde el color en vez de rojo es de color azul y lo que veremos es que esa separación que hemos indicado es de color azul así que span sirve para hacer una separación dentro de un mismo párrafo y a ese trozo de texto le podemos indicar un estilo diferente el otro separador que vamos a ver que es el separador dip es algo similar pero lo que hace es englobar todo un conjunto de elementos de la web en este caso el separador dip incluye la fotografía y el segundo párrafo a este separador dip le podemos indicar otro nombre y vamos a indicarle un estilo diferente le cambiamos el background color y como podéis ver todo ese bloque que engloba la fotografía y el segundo párrafo pues tiene ese color de fondo así pues el divisor span sirve para seleccionar un trozo de texto y aplicar un estilo diferente y el divisor dip sirve para crear un bloque al que también podemos aplicar un estilo diferente tanto en uno como en otro hemos indicado un id el id es un atributo que indica un nombre a ese trozo de estilo este id se acostumbra a utilizar de forma individual es decir, no vamos a tener ids repetidos sino que cada id será diferente así pues, este span tendría el id de Juan y le definiríamos el estilo de Juan y a este span tendría el id de María y le definiríamos el estilo de María pero lo que sí que podemos hacer es, en vez de definir un id, definir una clase las clases las utilizaremos cuando queremos aplicar el mismo estilo a más de una cosa definimos Juan como clase declaramos que ese estilo es de color azul y entonces lo que tendremos es que dentro del párrafo rojo tenemos dos secciones azules esta de aquí y esta de aquí vamos a es a y e es